Música Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y no te lo dice Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes que no quieres y no te lo dice Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y no te lo dice ¡Pum! ¡Espera! ¡Usa la pista! ¡Espera! 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 ¡Otest是我! ¡Otest是我! ¡Cuidado! Eri Prestelo! ¡No! Que sí, que no, que niña te decís, tú sabes lo que quiero y a mí me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decís, tú sabes que no quieres ni no te lo dices. Que sí, pero no, que nunca te decís, tú sabes lo que quiero y a mí me lo dices. ¡Camillo!! Por verdad! ¡Camillo! ¡Camillo!!! ¡G Irán! ¡Suscríbete al canal!